Con tantos cereales para el desayuno, ¿le interesa saber cuál es el mejor? Consulte la Revista del Consumidor de Noviembre, que trae los resultados del estudio que realizamos a los 63 cereales más conocidos. Y si va a comprar un teléfono o una contestadora, entérese cuáles son los mejores. Además, las recetas de mazapán de cacahuate, churros y el fruitcake para Navidad. Revista del Consumidor, una publicación de Profeco para usted, consumidor.